Exacto, bueno, veníamos hablando con el gobernador recién cuando veníamos viajando, bueno, trabajando también junto con Luis María Aguirre, nuestro gerente general, y estuvo hace aproximadamente 15 días el concejal Cristian Paschini, que vino a solicitar que para el mes de mayo pudiéramos realizar aquí en Esquele una nueva edición del Televingo Extraordinario. Así que bueno, lo hemos confirmado con el gobernador, el 19 de mayo desde el Club San Martín vamos a estar con una nueva edición del Televingo Extraordinario aquí en la ciudad de Esquel. ¿Ya hay premios previstos para ese Televingo? ¿Se está organizando? Lo estamos organizando, lo confirmamos, esta es la primicia, hace un ratito lo confirmamos con el gobernador cuando veníamos camino para aquí, para Esquel, como te decía, va a ser un sorteo extraordinario de 5 rondas, estamos pensando poner una camioneta en la última ronda, desde ya empezar a trabajar con la parte más importante que tiene el Televingo que es la acción social, ya estamos en contacto aquí, como te decía, con Cristian Paschini, con Luis María Aguirre, para poder empezar a trabajar con lo que va a ser una muy importante acción social para aquí, para la localidad de Esquel. ¿El cierre con un número musical? Desde ya, seguimos también trabajando con lo que son los grupos locales, todavía no lo hemos definido porque como te decía, hace muy poquito lo terminamos de confirmar. O sea, la idea nació recién, hace minutos. Tuvimos una solicitud, como te decía, de Cristian Paschini que hace aproximadamente 15 días estuvo en Rawson, estuvo en mi oficina, y hizo la solicitud de poder realizar el Televingo aquí en Esquel, en el mes de mayo, y lo confirmamos hace muy poquito con el gobernador. Y bueno, también el trabajo que realiza Luis María Aguirre, que es el gerente general, que es de aquí de la ciudad. ¿En qué lugar se va a hacer? ¿En qué gimnasio? En el Club San Martín, me terminan también de confirmar Luis María, que lo vamos a hacer el domingo 19, a partir de las 21 horas. ¿La última presentación del Televingo en Esquel había sido el año pasado? El año pasado, exacto. No recuerdo bien cuando fue el mes. No se hizo justo con la época, generalmente lo hacíamos coincidir con alguna de las fiestas. La fiesta del esquí. La fiesta del esquí o el aniversario, pero justo el año pasado se había adelantado lo que era la fiesta del esquí, no lo pudimos hacer coincidir. ¿Tiene previsto realizar ayuda social? Ya, como decimos nosotros, la parte más importante que tiene el Televingo, lo que es la acción social. Es un trabajo que se realiza en conjunto, lleva un tiempo el tema de recepcionar las notas, de ir a las distintas instituciones. Es un trabajo que ya lo está realizando Luis María Aguirre, que es nuestro gerente general, junto con, también como te decía, con el concejal, con Cristian Paschini.